Higuaín se somete a pruebas médicas antes de firmar con Milán el delantero argentino Gonzalo Higuaín se sometió a las pruebas médicas en Italia antes de firmar para incorporarse al Milán, al que llega en calidad de cedido con derecho de compra, informó el club en su página web. El Pipita acudió a la clínica de la Madonina, en la ciudad de Milán, Norte, a primera hora de la mañana y allí saludó y se hizo fotos con los cerca de 50 aficionados que le esperaban para pedirle un autógrafo. Adjunto 1 de 1 Higuaín estuvo acompañado de su hermano Nicolás, informaron los medios locales, y después de atender a sus seguidores entró en el centro para realizarse los exámenes pertinentes. El argentino será presentando en las próximas horas como nuevo jugador del Milán, tras dos campañas en el Juventus, al que llegó procedente del Nápoles y tras el entonces traspaso récord de 90 millones de euros. Lo hará, inicialmente, en calidad de cedido a cambio de unos 18 millones de euros, pero con un derecho de compra en favor del Milán cifrado en otros 36 millones de euros. La operación contempla a sí mismo una subida en los emolumentos que hasta ahora percibía Higuaín en el Juventus de Turín, que eran de unos 8 millones de euros netos anuales. Ahora, apuntan diversos medios locales, pasará a recibir unos 9 millones netos anuales, esperamos llegar lo más lejos posible. F. Comienza una nueva aventura, envío un saludo fuerte a todos los aficionados del Juventus que me han dado tanto afecto, dijo el miércoles Higuaín a su llegada al hotel en el que se encuentra hospedado en la capital lombarda. F.